La ingeniería química me apasionó por la posibilidad de entender los pesos de transformación de la materia y tuve unos mentores en la época en la que tuve que tomar una decisión profesional y me pareció apasionante la carrera. Colombia es el país de lejos con mayor sinistrialidad en términos de derrames de petróleo y derivados por razones de orden público. Cuando se quiere saber si la mancha y el derrame ha realmente pasado y el agua que queda es segura, por ejemplo, para consumo humano o para ser usada como insumo de un sistema de potabilización, pues hay que hacer unos análisis y resulta que esos análisis en laboratorio son muy costosos y requieren del desplazamiento de la muestra. Entonces nuestra aspiración es desarrollar un instrumento que permita hacer ese monitoreo de descontaminación o al menos del paso de la mancha de petróleo en tiempo real y en el sitio. O sea que lo que tenemos aquí es el prototipo de algo que nosotros aspiramos poder empacar y llevarlo al sitio de medición y que pese no más que una cámara de video como la de ustedes, digamos. Música Música Un sistema clásico espectrofluorométrico usa una rejilla, es decir, un sistema óptico que permite que la luz sea de un sistema óptico, solo color o monocromática. Ese sistema de selección de esa luz monocromática es lento y costoso. Entonces lo que nosotros pensamos es que se pueden hacer mediciones en vez de usar ese sistema de selección, usar un sistema de filtros. La luz que sale de estos filtros para nuestros ojos es de un solo color, pero en realidad hay muchos colores. Entonces nosotros encontramos una forma matemática de invertir el problema matemático y encontrar la huella dactilar de los contaminantes. Música 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 Una gota de aceite contamina un metro cúbico de agua. Y ahora cuando hablamos de miles de barriles, la última estadística que nosotros teníamos era de 50 mil barriles derramados en dos años. Algunos de esos derrames ocurren en producción, no son resultado de actividad de grupos armados. Pero entonces estamos hablando de una destrucción de ecosistemas de un nivel increíble. Tenemos el riesgo de con esta contaminación dejarle un legado ambiental terrible a las generaciones futuras. Música Música Música